¡Chau! 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 La banda, la banda, guerrero con la banda Con los carros, los cósteros, los cósteros ¡Vamos! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba! 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 ¡Buena! ¡Se le atravesaron! ¡Bomba! ¡No van a bajar, no van a bajar! ¡El Chepe, el Chepe! ¡Se le corrió el Chepe! ¡Se le corrió el Chepe! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba! ¡Se le corrió el Chepe! ¡La droga, la droga! ¡Bomba! 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 ¡Mira la droga! ¡El Chepe, el Chepe! ¡Lo agarraron, lo agarraron! ¡Alla lo traen! ¡Ya que había corrido! ¡Allá lo traen, allá lo traen, el Chepe! ¡Bájense! ¡Es que le peguaron! ¡Vuela! ¡Como le pegaron! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Los Chepe! ¡Habraron, bachépe también! ¡Porte! ¡Dije que corrieran! ¡Ahh! ¡Vuela! ¡Hasta temblando está! Permiso 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 Me agarraron el paquete Me agarraron el paquete Me agarraron el paquete No se paga Las zapatas encima Le vamos a pasar cada uno No lo arrastre así ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Mira! Para mantener nuestro país Seguro ¡Mira! 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 Fuerzas Especiales, que es de esta manera como nuestra hermosa Fuerza Humana, que se presente en la conmemoración de su francésimo primer aniversario. Lo agarraron rapidito, rapidito, con la hermosa de Dios, con la hermosa Fuerza Especiales. En el amor, es nuestra hermosa. ¡Fuerza de El Salvador! 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 ¿Se ven a la banda ya? La PNC viene. ¡Ay, Dios mío! ¿Son tarjetos o qué son? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Son tarjetos o qué son? ¡Militares! ¡Militares! Son los comandantes de alto mando, alto rango. ¡Militares! ¡Militares! Ondella, Ondella, Banderas. Ondella, Banderas. ¡Sí! ¡Vamos! que privilegio tener a los tres enfrente al de los penales, al de la PNC y al de los ejemplos el que más es mi hija también es el penal de seguridad es muy humilde es muy sencillo viene, viene, viene viene para acá pero estoy vindo para acá y tengo la mano recuerden que no me la tengo que lavar la academia, la policía la policía la policía la policía una policía ¿te parece? la policía ¡Ahí las patas! ¡Salvador! 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 ¡Se acabó! Anda, 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 anda esa pena es la academia nacional y yo que estaba chileando y me con esto y yo voy a negar otra vez esa nube que tapara nube, nube, ya viene la nube y yo voy a negar otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no aguanto la gana en la cabeza. Yo no aguanto la gana. ¡Esa chicas! ¡Va a su orgullo a tenerlas! ¡Esa chicas! ¡Esa chicas! ¡Que hermosas! ¡Que hermosas! ¡Que hermosas! ¡Que hermosas! ¡Ah, ya subo! ¡Ay, no! ¡No sé si mía como ella porque no tengo nada! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Nos equivocamos nosotros! ¿Por qué? ¡Eso chicas! ¡Un, dos, tres! 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 ¿Y ahora qué ha hecho? Ahhhh... Ahí viene la policía. Ahorita sigue la policía. Acá viene... ¡Uuuh! 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 ¡Y hacían el cachorri! ¡Estos chicos son el futuro del país! ¡No se rindan! ¡Ustedes pueden! ¡Uuuh! 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 ¡Ahí faltaba llover! ¡Ahí hubieras dado voz! ¡Mira diablo! ¡Sí! ¡Ahí tenemos uno con el fin! ¡Vamos con el fin! ¡Vamos con el fin! ¡Ja ja ja! ¡En hace poco! ¡Más de tres años que se ha vivido en el estado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Las enfermeras! ¡Sin aire camarada! ¡Ah! ¡El carrito! ¡Ya saquen! ¡Por favor! ¡La policía de la policía! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes? 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 ¿La policía? ¿Todavía faltan? ¡Muy bien! Voy a ver si va a haber cachiporra porque la otra vez habían prohibido la cachiporra ¿Quiénes? 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 ¿Qué cosas llevaban? Los de la policía sacaban antes Yo creo que sí porque todo ese camino está lleno ¿Vos fuiste? ¿Fuiste? ¿A dónde fuiste? Allá, donde venían en hamburguesa ¿A Madonna fuiste? ¿Compraste en hamburguesa? ¡Yo! Adoles миллиuja Exgece ¡Y enderelliste en hamburguesa ¿Y cómo no es?" ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Sabes que bukele es el de deporte?